Andréita por esa excelente nota introductoria y sí, el síndrome de burnout se ha vuelto más usual de lo común y realmente lo padecen muchísimas personas. Para eso lo vamos a analizar con Gino Escobar, él es psicólogo y vamos a ahondar en este tema para encontrarla. ¿Por qué pasa realmente? ¿Por qué llegamos a este límite? Digámoslo así, Gino. Buenos días. Muy buenos días, Jackie, Marcelo y toda la audiencia. El detalle de sobreexponernos a nuestras propias habilidades. Nosotros, esto nace porque en algún momento las personas que queríamos rescatar, nace en los servicios públicos de salud norteamericanos, se reconoce esta patología porque los que estaban en los servicios de emergencia querían salvar más vidas, querían ayudar a más personas y eso hacía que ellos generaran un esfuerzo adicional. Al no reconocerlo y poder querer ver como el síndrome del rescatador, querían salvar a todos cuantos pudieran y al no contar con los suficientes recursos empezaban a desgastarse. Hasta que llega un momento que es imposible salvar a todos y la gente se sentía desestimada. Y eso genera un cambio de la estructura personológica porque luego ya le pierdes hasta el sentido del trabajo, creías que no servías y se empieza a ver. Cuando se estudia todo un proceso laboral, se ve que hay factores de riesgo psicosociales que exponen a los trabajadores a determinada presión o exigencia, tanto del cargo como de su propia estructura. Por ejemplo, si yo me creo superpila en la psicología y no mido mis límites, voy a atender más de los pacientes que pueda atender, no solo por recursos económicos, y me desgasto. ¿No te das cuenta, Gino? Primero no, porque el síndrome del superhéroe, del rescatador, te hace creer que tú puedes 24 horas. Por eso pensaba en los sistemas de salud, porque tú ves que hay guardias de 24 horas. Es imposible que ningún ser humano en condiciones normales soporte tanto tiempo a nivel de actividad. Entonces, esto se da primero en estos escenarios laborales. Luego se traslada a todo escenario laboral, porque muchas veces te sobredemandan. Ustedes que están aquí, puede que exista una demanda adicional de sus jefes, del cargo y de ustedes mismos. De acuerdo a las circunstancias. Ahora, Gino, sabemos que hay dolores de cabeza, la gente cambia un poco en su personalidad, en su carácter. ¿Se puede llegar a deprimir una persona y esta depresión te puede llevar al suicidio? Lo que ocurre es que, por alguna cuestión equívoca, creen que depresión es igual a suicidio. Es uno de los síntomas. Pero depresión no es sinónimo de suicidio. No todo el que se deprime se suicida. Y no todo el que se suicida estaba depresivo. Pero el Born Now, como Born Now, sí genera una conducta suicida en algún momento. Porque tienes un síntoma tan incómodo. Los síntomas son diversos. Hay síntomas marcados y síntomas especiales de cada profesión. Cada profesión. Pero sí, de los maestros, la otra vez estuvimos hace como cuatro años, los maestros tuvieron el síndrome del quemado. Porque había una cuestión de exigencia, una cuestión de regulaciones. La presión del jefe que hace que el otro se sobreexija y se sobredemande. Y la presión social de los padres también. El suicidio es una de las características que puede generar el Born Now. No necesariamente te deprime, ya te digo. Pero sí puede provocar suicidio. O sea, una de las causas del suicidio es el Born Now. El Born Now genera suicidio porque a nivel laboral la persona puede inhabilitar su sentido de vida. Porque cree que ya su profesión no es útil, que no sirve como profesional. Entonces puede optar por terminar con su vida. Gino, y por ejemplo, si esto pasa de un momento a otro o va siendo poco a poco, ¿cómo te puedes dar cuenta para poder evitarlo y dar vuelta a esa, revertir la situación? Mira, el tema del tiempo es que cada persona se sugiere, y ahora ya hay legislaciones, como te decía, en tu país, en Chile generaron una legislación para Born Now. Aquí venimos trabajando desde el 2008, creando toda una cultura para que en las empresas, ejemplo, en donde yo laboro, ya tengo en el hospital establecido una vez al mes hacer descarga emocional a mi equipo de trabajo, de todo el hospital, para que ellos no se sobrecarguen. ¿Por qué? Porque depende de la estructura personológica. Hay gente que se satura laboralmente al mes. Hay otros que los tres meses. En promedio se recomienda, así como ir al odontólogo cada seis meses, hacer descarga emocional. Como mínimo, porque tú tienes que hacer la descarga de toda la presión laboral, si es eminentemente laboral. ¿Y familiar? Claro, es que la tensión que tú llevas y la falta de gestión emocional la vas a descargar en algún lado de manera inadecuada, como que llevas radiación o toxicidad a tu domicilio. Entonces, es recomendable hacer descargas cada cierto tiempo, dependiendo del estilo de trabajo. Por ejemplo, las personas que trabajan en el ECU 911, se recomendaría que hagan descargas cada 15 días, cada mes, dependiendo del nivel de llamada. Y que aprendan métodos de autogestión, lo que dice Sandra Bullo. O sea, si ella se saturó, necesita tomar un tiempo fuera de las actividades que está haciendo, porque hay que aprender a reajustarse a las demandas sociales y de la parte laboral. Bueno, este tema está muy interesante y tenemos un televidente que está haciendo una pregunta en este momento, que dice, buenos días, doctor. Mi hijo está viviendo en Estados Unidos y para ayudarnos económicamente trabaja a doble turno. Y la gente que vive con él me cuenta que pasa de caído y cansado. ¿Cómo saber si tiene ese síndrome y cómo lo puedo ayudar desde acá? Mira, el tema de la familia le puede ayudar a dar contención. Cuando ya tú estás atravesando el síndrome de burnout, no puedes autorregular, tienes que buscar ayuda profesional. Porque ya afecta la parte biopsicosocial, o sea, la nivel de esfuerzo te vas a desgastar. El cerebro consume mucho lípido, o sea, consume unas sustancias especializadas que necesitas ingerirla. Cuando tú trabajas más del tiempo requerido por tu cuerpo para poder hacer dinero, por la demanda familiar, tú te esfuerzas el doble. Entonces, aunque te sientas cansado, puedes tomar algún medicamento para poder estimularte y ahí entras en el consumo de sustancia. Entonces, de ley, todo trabajador, por eso en todo trabajo hay un médico ocupacional. Tiene que pasar por eso para saber qué está ocurriendo. Sí. Ahora, Gina, entonces casualmente hablando de las medicinas, ¿cuál sería la medicina en este caso o el tratamiento que deben de utilizar las personas que están padeciendo este síndrome? Lo primero que yo recomiendo es vaya a su médico ocupacional porque como es laboral, tiene que recibir el apoyo. Luego, te van a dar las indicaciones. Ellos envían los medicamentos para que, o sea, el tiempo fuera laboral existe porque te dan descanso, dos días, tres días, ojo. Pero si las personas siguen obsesionadas con su rol laboral, no porque dejen de trabajar van a dejar de pensar en el tema. Entonces, tienen que tomar en serio que esta es una enfermedad crónica que si no le prestan atención, el deterioro va a inhabilitarlo en la función que ejercen y también en otras áreas de su vida. Pareja, familia, como padres no le prestamos atención a nuestros hijos porque estamos desgastados. Si tenemos pareja, no prestamos. Entonces, invade otras áreas de nuestra vida personal. Gino, ¿pero qué pasa con estos trabajos que te sobreexigen? Que incluso fuera del horario laboral te están llamando para que cumplas todavía con más trabajo. Independiente que te den estos dos, tres días libres para que te puedas recuperar, vuelves a lo mismo porque ya es un sistema que está ya como integrado y estos jefes están acostumbrados a tratar a sus empleados de esta manera. A ver, la exigencia laboral ha existido y por eso ha venido evolucionando la parte organizacional. Ahora que ya se conocen los factores de riesgo psicosociales y uno de estos factores de riesgo es el nivel de estrés laboral, el hecho de comentar, a ver, y hay que ser realistas. Habemos personas y yo tengo un amigo que es psiquiatra y psicólogo, fue compañero mío y trabaja en Chile. Hay sociedades en las que nosotros, y los latinos tenemos eso, abusamos. Viene el síndrome de Bornau y abusamos. La cultura latina es una cultura abusona. Somos astutos y vivos. Entonces, como ya hay una ley, porque hay una ley que te respalda. Aquí en Ecuador hay una ley para el empleado que no pueda ser abusado o generar estrés laboral. Existe una ley. Los médicos ocupacionales tienen que tener las formas de poder evaluar y diagnosticar. Y cada persona tiene que saber que si abusa de la generosidad laboral, puede ser. Y también si el jefe es abusón, porque hay muchos jefes que te demandan, y no, si tú lo que tienes es que estás haciendo circo, estás, tú te enfermas cada vez y cuándo. Entonces, al no reconocer, y esto puede pasar muchas veces, que el jefe no reconoce, tienen que buscar las instancias necesarias para que exista la conciliación. Siempre hay un mando intermedio que va a poder ser conciliador y hablar con el jefe. Porque a veces habemos jefes muy estresores y hay que saber retroalimentar. Porque si el jefe no reconoce que al quemar a un empleado va a perder producción, va a apretar hasta que lo exprima. Entonces, un poco es saber retroalimentar. Gino, tenemos otra pregunta del público que dice, amigos, los saludo desde Manta. Así que un abrazo bien a toda la gente de Manta. Les cuento que yo viví 15 años en Guayaquil, y trabajaba intensamente y me pasaba enfermando. Por eso decidí venir a la playa y tener un trabajo más relajado. Ahora me pasa que cada vez que voy a Guayaquil siento esa presión y estrés. ¿Eso es normal? ¿Qué puedo hacer? A ver, lo que ocurre es que esta persona descubrió que tenía esta situación estresante y a lo mejor atravesó el síndrome de Bordnau. Luego descubre que pudo acoplar su vida y generar un ritmo de trabajo en el que se sintiera cómodo. Pero quedó la fijación del trauma de lo que vivió acá. Lo que tiene que hacer es exponerse al sitio donde iba y darse cuenta que ese sitio no tenía el poder de estresarlo, sino que él, como persona o ella, permitía que lo que estaba pasando lo agobiara. Al distanciarse y encontrar su forma de equilibrio, no puede permitirse que cada vez que en Guayaquil vaya al sitio donde trabajaba, sienta lo mismo que sentía. Tiene que diferenciar que el sentir de esa persona le pertenece, no el ejercicio laboral. Por eso el Bordnau juega mucho con nuestra conciencia, el autorreconocimiento de nuestros límites para no sobredemandarnos. Sí, no. Una consulta. ¿Le podría suceder este síndrome de Bordnau a los jóvenes, por ejemplo, a los estudiantes, cuando se genera mucho, mucho estrés, sobre todo en la época de los exámenes o los que van a entrar a la universidad? ¿Les puede suceder a ellos? Se puede homologar, porque como si lo ponemos en la función laboral, los jóvenes, que son muy obsesivos perfeccionistas y la demanda de los padres, muchas veces sufren frustración cuando sacan menos nota del promedio que tenían por su expectativa. Pero si eso se vuelve una constante y solo quieren hacerlo así y no reconocen su realidad, pueden terminar quemándose por tanta sobreexigencia o demanda de su nivel escolar. Y de hecho, sí ocurre. No está codificado así, pero puede homologarse la situación y circunstancia. Ahora, también, si yo ya detecto que en el sitio donde yo estoy trabajando, en la empresa o el trabajo que yo estoy haciendo, me está desgastando, siento los dolores de cabeza, estoy de mal humor, tengo problemas, ¿la solución sería salirme de ese trabajo? Mira que lo que decía la persona que escribió en Manta, renunciar no es de cobardes, más bien es de valientes. Valientes. Porque reconocer tu valía y saber que por mucho que ames lo que haces, no estás tú dando el 100% porque te estás sobreexigiendo, te toca mediar contigo mismo y saber si la decisión correcta es salir. Ojo, muchas veces las personas se mantienen en un sitio laboral por la cuestión económica y la estabilidad. Hay una presión. Claro, y eso no les permite observar lo que tú decías, Jackie, el autorreconocimiento de que me estoy fundiendo. Y que si sigo ahí, voy a terminar extinguiéndome porque me quemo. Entonces, saber decir, hasta aquí llegué, ya mi tiempo, ya no doy más, es una cuestión de autorreconocimiento. Y por casualidad hay algún tipo de técnica, me imagino que en estos síndromes también hay algún tipo de crisis, llegas a un colapso donde ya no puedes más. ¿Hay alguna técnica para decir, bueno, me está pasando esto? ¿Una técnica de respiración, una técnica de meditación, algo rápido que te pueda ayudar a pensar, por lo menos, para tomar una decisión? En la vida actual, el mindfulness fue creado en Estados Unidos, es una versión del budismo zen, traducido a lo norteamericano. Entonces, es la toma de conciencia de tu ritmo cardíaco, de tu respiración. Las personas que trabajan tienen que tomarse... En algún momento se burlaban de Freddy Heller. Él aportó algo positivo con la pausa efectiva. La pausa que tú haces en la parte laboral te sirve para evitar el síndrome del quemado. O sea, durante el tiempo que estás en tu trabajo tienes que hacer una pausa. Es imposible ir de corrido. ¿Y esa pausa de cuánto tiempo podría ser? Una pausa interesante de entre 5, 10, 15. En Estados Unidos, inclusive, hay una propuesta de la siesta, que te pegas una siesta de 15 minutos. Bueno, pero aquí donde te ven pegándote una siesta, te botas. O sea, ya se te va el síndrome de jornada y se te va hasta el billete, ¿verdad? Visto, bueno, te fuiste. Claro, pero es la cuestión laboral que tú te haces. Te sientes agotado a la 1 de la tarde, tú vas, te pegas tu siesta en una silla cómoda, perfecto, 15 minutos, estableces el tiempo y te sirve. Esa pausa sirve para poder recargar las baterías. Pero es de autorreconocimiento. Porque si no, tú te sobredemata y terminas en el tiempo. Bullock, que tantos años trabajando en las mejores películas, una tras otra, y ella toma esta decisión, tiene este reconocimiento, ¿cuánto tiempo a ella le va a costar regresar? Bueno, tendrá que evaluar. ¿Depende de cada persona? Claro, es que lo que te decía, no existe la receta perfecta para todo el mundo, sino cada persona. Y Sandra Bullock, al empezar a reconocer, esa es la primera parte de poder recuperarse. Porque si no lo hubiese reconocido ahora, hubiese seguido hasta muchas veces. Y hubiese sido peor. Muchas veces, y ese es el ejemplo que todos tenemos que seguir. Muchos no reconocemos que estamos saturados y a veces por huir de casa, porque es divertido. O sea, trabajar es entusiasmo. Sobre todo cuando estás ganando bastante plata. Claro. Y no hacemos la para. Llega un momento que, del ley, nosotros mismos nos quemamos. Vas a colapsar, vas a colapsar. Colapsamos, nos quemamos. Entonces, el reconocer ya es el primer paso del cambio. A veces lo reconocemos a un cuarto del camino. Lo ideal sería empezar a dosificar sin el abuso. Es como cuando tienes el tanque de gasolina. Es mejor llenar nuevamente el tanque cuando tienes a medio tanque. Pero hay gente que espera que ya... Al límite. Eso pasa en el síndrome de burnout. Perfecto, mi querido Gino. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y si usted, mi querido amigo televidente, está sufriendo el síndrome de burnout y quiere contactarlo. ¿A dónde lo podemos hacer, Gino? Arroba Gino Budista. A través de mi Instagram y mi... Y las redes sociales, ¿no? Ahí está justamente tu red en pantalla, Gino. Muchísimas gracias por toda la información. Ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial. Y ya regresamos con más de esta tu casa. ¡Gracias!